La advertencia del padre Gregorio López se cumplió. Integrantes del Consejo Ciudadano responsable de impulsar el sano tejido del orden social, C.E. Cristos, realizaron un plantón en la presidencia municipal de Apatzingán y desalojaron a funcionarios. Advirtieron que si el Congreso del Estado no designa a un alcalde sustituto en lugar de Uriel Chávez Mendoza, lo harán ellos. Y es que luego de que el caso no se ventiló, hoy en el Congreso local al menos 50 personas marcharon frente a la presidencia municipal con escobas en mano, a las que les ataron un moño blanco en señal de que barrerán todos los funcionarios coludidos con el crimen organizado. A pesar de que el Congreso del Estado pidió a la organización C.E. Cristos que no intensificaran acciones ni se movilizaran, sus integrantes ingresaron al Palacio Municipal y en cada área pidieron a los trabajadores municipales que salieran del edificio. Advirtieron que si en un lapso de tres días no se designa edil sustituto, ellos lo nombrarán. Con información de Cecilia Vázquez, Informa, Guasar TV.